El clima. Ese era el clima que seguía antes del atentado, con mucha gente, además que después corpullaron, pero que bueno, finalmente concluyó con el intento fallido, con el tiro que no salió. Muchas gracias. La siguiente pregunta se extiende más todavía en el tiempo y es a lo largo de su carrera. ¿Qué instancias de violencia, ya sea verbal o física, material o simbólica, vivió a lo largo de su trayectoria? ¿Vivió otras instancias de violencia que usted haya percibido? Cuando era presidenta, sí, claramente. Cuando era presidenta, entre los dos periodos, violencia simbólica, no tan simbólica. Mira, traje algunas cosas porque es bueno recordar, mucha gente se olvida de las cosas. Pero algunas tapas nada más, no todas porque sería largo. Desde cuestiones que tenían que ver con mi condición de mujer, porque obviamente nadie puede sentirse mal de que lo critiquen cuando hace política. Son las reglas de juego y además hace a la democracia que un gobernante, a quien no comparte lo que está haciendo, alguien pueda criticarlo. Pero tapas como esta, por ejemplo, el goce de Cristina. Poco tiene que ver con mi condición de presidenta o de política, sino fundamentalmente de mujer. Vía crucis, acá crucificada, crucificada, salvo que quieran decir, bueno, la quisimos comparar con Cristo. No me suena, no me suena. Si quieren tomar esa argumentación, por favor, olvídenla. Y también el negocio de pegarle a Cristina. Hasta con un ojo negro. Miren qué contexto fue. Hasta con un ojo negro me sacaron y una curita. El negocio, crisis del despoderca. El negocio de pegarle a Cristina. Tiene actualidad también, ¿no? Como verán, todo siempre se repite. Hasta llegar, por ejemplo, esto en la crisis que tuvimos con las patronales rurales en 2008. El principal caricaturista, un gran caricaturista argentino de Clarín, me caricaturizó con un ojo negro. Un ojo negro. 2008. Me acuerdo que tuve una crítica por eso, porque es curioso, pero en ese momento, todos saben que yo no soy feminista, ¿no? Pero las feministas ninguna creyó que me estaban agrediendo por mi condición de mujer. Nunca, nunca, nunca nadie dijo nada sobre esto. Era la primera presidenta electa mujer. Sigo siendo la única mujer electa presidenta. Sufría estas agresiones en mi condición de mujer. Sin embargo, y no es que reclame nada, simplemente marcar. Me acuerdo que cuando sucedió esa caricatura de Clarín, y que esto es extensivo también al periodismo. Ninguna de las mujeres periodistas que, si bien no comparten nuestra mirada política, dicen que yo me quiero hacer la víctima. No, no, no. No, no es una cuestión de querer hacerse la víctima. Son datos duros y objetivos. Y me acuerdo que en aquella oportunidad, cuando se produjo esa caricatura, yo tuve una crítica muy fuerte, y hasta periodistas, que podemos decir que tienen nuestra misma mirada política, lo defendieron a Zabat. Que la deconstrucción del machismo en la Argentina y la misoginia no es una cuestión menor, se lo puedo asegurar. Por lo tanto, sí, siempre, estoy absolutamente, a ningún hombre presidente que los hubo, y con algunas cosas más para decirles, lo caricatucionaron de esta manera, nunca, jamás, nunca. Nunca escuché decirle a un presidente de trabajo de machismo misógino, cuando en realidad muchos lo han sido, y lo son, y lo son. Sin embargo, nunca he visto eso. Y reitero, por historia, por edad, bueno, no soy feminista, pero sí, sí, fue una violencia simbólica, no tan simbólica, porque claro, cuando a la presidenta la ponen con un ojo negro, bueno, a algunos cuantos por ahí les gustaría pegarle, no pueden pegarle por una cuestión de que es la presidenta. Pero sí, mucha, mucha, mucha violencia, siempre. ¡Gracias!